El balance de las siete empresas que hemos visto de carácter industrial y las empresas que vimos en el terreno de agroindustrial, en el terreno de importación de frutos y de producción agrícola de Morelos, calculamos que la magnitud de la inversión que hoy hemos obtenido y gestionado son de 5 mil millones de pesos en Morelos. Y por supuesto, si anunciamos ya, si se consolida el proyecto del Centro Logístico de Niza, vamos a hablar de una cifra mucho mayor que ojalá se pueda consolidar. Están por decidirlo ellos la construcción de este gran centro logístico. Estamos viendo ya, con ellos quedamos en Niza, de ver los terrenos más cercanos a la planta y a la multimodal, a la estación de carga multimodal que tendremos. Se está construyendo ya en Cuauhtla, que va a estar la salida del Toro Carreiro. Estamos muy optimistas, muy contentos de esta gira, sirvió mucho. Hoy tenemos una opción importante de inversión de Japón. Venimos con buenos deseos y encontramos buenos resultados. Esto es muy bueno para todos los morelenses. Más empleos, más inversión. Y como ha quedado Niza, ni han quedado otras empresas, generar en el ámbito japonés de inversiones, la confianza en Morelos para que se puedan instalar con toda esta infraestructura, nuevas empresas japonesas. Gracias.